Estar sin ti Es imposible evitar Poder de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Supongo que no mirás a dejar en la puerta, Patricio. No, no, por supuesto que no Adelante No necesito ayuda, gracias ¿Podemos hablar a solas? Sí, sí, claro Yo voy a salir Para que ustedes puedan conversar tranquilos ¿A dónde vas a ir? No sé, a caminar No te preocupes, yo voy a volver luego Es un lindo día para caminar ¿Cómo llegó hasta aquí? En un taxi Que pregunta tan estúpida Que haces, Patricio, ¿no? ¿Y se puede saber? ¿Qué vas a inventar ahora Sobre la presencia de la señorita Lucy Norambuela en este departamento? ¿O vas a tener el descaro de decirme que ella estaba aquí casualmente de visita? No, Magdalena Entonces te ruego, Patricio Que no sigas inventando más mentiras No pretendo mentirle ¿Entonces vas a confesar que... Sí, Magdalena, sí Estoy enamorado de Lucy Enamorado Habría preferido decírselo de otro modo, pero... Su visita lo ha precipitado todo Patricio, tú... Tú estás confuso No... No puedes estar enamorado de esa muchacha Estás confundiendo amor con una simple pasión Tú eres un hombre inteligente Un hombre culto Un hombre refinado No te puedes enamorar de una muchacha De un estrato social tan bajo Por favor, Magdalena No quiero discutir eso ahora El novio que ella tenía antes Un pescador de los lobos Era para ella, pero no tú Patricio Entiendes y créeme Lo hago Porque te conozco más que nadie Y porque te quiero más que nadie En buenas cuentas Crees que estoy ofuscada Y no me estás tomando en serio Si fuera así, no habría venido Entonces, ¿por qué no volvemos inmediatamente Y se termina el problema? Porque antes deseo entender ese problema No veo dónde está lo complicado, Mauricio Yo tampoco Pero me has hablado de dos hechos Y no veo la relación entre ellos Claro que la hay Un hombre sigue a Carmelita Varias horas más tarde Lanzan una piedra contra la ventana de la casa Obligadamente Ese desconocido tiene que ser el autor De ese segundo hecho Yo creo que sí ¿Para qué? ¿Para abrir la ventana? Claro ¿Con qué objeto? ¿Para raptarse a la niña? Mauricio Me interrogas en un tono Que parece que te estuvieras burlando de mí Te aseguro que no es esa mi intención Eres un policía Tienes que ayudarme La obligación de un policía Es esclarecer la verdad primero que nada Y tú no quieres que yo haga eso Por supuesto que quiero No, mi amor, no Lo que tú pretendes es que yo te compadezca Y que comparta tus temores Fundados o infundados Y que escapemos lo antes posible de Santiago Bueno, si te obstinas en pensar que las cosas son así La que te obstinas eres tú, Celinda Y te niegas a razonar En una persona inteligente Eso obedece generalmente a una o dos razones O sufres un bloqueo mental Producto de un miedo muy profundo O... Di Di lo que ibas a decir O me estás mintiendo ¿Realmente piensas que te miento? No quiso ofenderte Es malo que sigamos discutiendo, Mauricio Sí, 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 muy malo Saldré ahora a hacer un par de diligencias Que tengo pendiente Y vuelvo enseguida Mientras tanto te pido que reflexiones ¿Y si no cambio de parecer? En ese caso regresaremos hoy mismo a Los Lobos Música Música Insisto que debe dar cuenta la policía, Julieta No, no lo haré Entiendo que existe un pudor Un sentido del recato Pero por sobre eso tienes que pensar Que ese individuo anda libre Y es un delincuente No me interesa Nadie lo va a saber, Julieta ¿Te guardarán el secreto? No Julieta, tienes que pensar Que hay otras mujeres Otras jóvenes como tú De aquí mismo, del pueblo Que están expuestas a lo mismo que tú Si consideras, Sergio, que es tu deber Dar cuenta la policía Hazlo, no te preocupes No Mi obligación es redactar un informe Testimoniando que tu denuncia es auténtica Entonces no va a pasar nada Porque yo no voy a hablar Perdóname Creo que estoy cometiendo un error Al pretender que razones ahora Antes necesitas reponerte del shock que has sufrido ¿Reponerme? Sí, Julieta Con el tiempo esa pesadilla se va a borrar Lo horrible es que no fue una pesadilla, Sergio No fue uno de esos sueños en que uno corre y corre Y las piernas no te responden O que vas cayendo por un abismo Y de repente de un salto te despiertas Feliz porque la realidad es distinta Esta es la realidad Esta es mi realidad Y tengo que aceptarla Julieta Puedo hacerte una última pregunta ¿Qué? ¿Ese hombre era de aquí? No sé Yo nunca lo había visto Es la primera vez que me ocurre algo así, señora Es de esperarnos Porque una enfermera a la que se le desaparecen los enfermos Y más todavía una enferma en una silla de ruedas Ella no desapareció La señorita Magdalena me engañó Bueno, da lo mismo Lo que pasa es que ella me mandó a comprarle una revista Al kiosco de diarios Y entonces... Usted insistió en llevarla a la plaza No podía sospechar que ella se iba a aprovechar del momento en que me aparté de su lado Para pedirle a un carabinero que detuviera un taxi y la hiciera subir entre él y el chofer Si usted no hubiera insistido en sacarla Yo le dije que no lo hiciera, que hacía mucho frío Que Magdalena debía prevencer aquí en casa El profesor Mujica me pidió que la llevara de paseo Bueno, bueno, ya basta, le disculpe Lo importante es saber dónde está mi hija Por favor, Magdalena No sigamos discutiendo sobre qué es lo mejor o lo peor para mí Patricio, no estoy discutiendo Me interesa tu felicidad Vamos a conversar más adelante, cuando usted esté más tranquila No, si yo estoy muy tranquila Solo me preocupa tu futuro Por favor No merezco que se preocupe por mí Lo voy a seguir haciendo, Patricio Lo quieras o no Lo merezcas o no lo merezcas Yo te amo, Patricio Y en mi caso Sí se puede hablar de verdadero amor Te propongo algo ¿Qué? Olvidémoslo todo Y comencemos de nuevo Patricio Patricio Sé que es muy difícil lo que te propongo Pero La única razón que yo tengo para seguir viviendo Eres tú ¿Aló? Sí, con Patricio Ah, ¿cómo estás, señora Pilar? Sí Sí, está aquí conmigo Sí, no se angustie más Está bien, no se preocupe Sí La voy a ir a dejar inmediatamente Sí, hasta luego Por aquí Así es que eran compañeras de curso Exactamente, subcomisario ¿Puedo ofrecerle un aperitivo? No, muchas gracias Muy temprano todavía Además no hay que beber cuando se está trabajando Ahora está trabajando Yo pensé que esta era una visita de amigo Llamémosla de amigo con deberes profesionales ¿Qué edad tiene Mónica Rivas? Un año más que yo 29 ¿Está de novia? Sí Con un inglés Un tal Sullivan del consulado ¿Desde cuándo mantiene ese noviazgo? Créame que lo ignoro, subcomisario Pero cuando usted la invitó el verano pasado a ir a Los Lobos a la casa de su hermana Ella ya estaba de novia Supongo que sí ¿Supone o lo sabe con certeza? Sí, creo que sí La verdad, señor Lainez, es que yo no me imagino Qué es lo que usted quiere saber ni para qué No, no, no se preocupe de eso ¿Por qué no me cuenta aquella vez en que el señor Benjamín Suárez Conoció a la señorita Mónica Rivas ¿Lo recuerda? Perfectamente Fue a comienzos de enero Yo llegué con Mónica Y Benjamín se encontraba en la planta procesadora Hola, Francisca No sabía que había llegado Hola, Benjamín Hola ¿Cómo estás? ¿Ustedes no se conocían? No Mi cuñado Benjamín Suárez Mi amiga Mónica Rivas ¿Qué? Así que usted es Benjamín Suárez Sí Y tú eres Mónica ¿Sabes qué sorpresa más agradable? Yo pienso exactamente lo mismo ¿Qué les pasa? Cada vez que oía hablar de este gran hombre de negocios No sé por qué me imaginé que era gordo y un poco calmo Yo pensaba que Mónica Rivas era una de esas amigas de Francisca Muy intelectuales Que han leído muchísimo Y que hablan por lo menos cinco idiomas Pero Que no son nada detractivos Te prohíbo hablar así de mis amigas, Benjamín Pero no te preocupes, Francisca Si Mónica vale por todo Gracias, Benjamín Ten cuidado con este hombre Dime, ¿y tú qué haces? Trabajo Soy jefe de relaciones públicas De la empresa de ingeniería Norte Grande ¿Has oído hablar de ella, no? Sí, claro que sí Y ahora me pareces una mujer más interesante todavía ¿Por qué? Porque Tengo un proyecto que quiero conversar con tu empresa Perfecto Estoy a tu disposición Para ayudarte en lo que tú quieras A juzgar por ese primer encuentro Parece que simpatizaron a primera vista, ¿no? Sí, creo que sí ¿Cree usted que Benjamín se sintió especialmente atraído por ella? Puede ser La verdad es que mi cuñado era un hombre muy galante con las mujeres bonitas Y Mónica lo es ¿No sabe si esa amistad se hizo más profunda? No De haber ocurrido no era yo la persona más indicada para recibir sus confidencias Y sobre ese proyecto que el señor Benjamín Suárez tenía con la empresa Norte Grande No tengo ninguna referencia La verdad es que esa información la puede conseguir usted en la misma empresa Por cierto Sí, yo mismo se lo voy a preguntar a la señorita Mónica Rivas Una vez que logre ubicarla ¿Ustedes no se ven desde el verano pasado? No, señor Lainez Ya se lo dije cuando hablamos por teléfono Pero no se escriben No mantienen ningún tipo de contacto con ella No Solamente cuando Mónica viaja a Santiago Y eso sucede de vez en cuando ¿No querés recostarte? No, me voy a quedar en pie ¿Quieres que te prepare algo de almuerzo? Para ti si quieres, pero yo no podría tragar nada Yo almuerzo y tú me acompañas Eso te va a reanimar Bueno, como quieras Julieta Yo entiendo perfectamente cómo te sientes Pero tienes que hacer un esfuerzo y salir adelante Lo único que quisiera ahora es morirme No, no es cierto Fue una experiencia horrible, pero ya pasó Ahora tienes que seguir adelante Mejor, mejor que antes ¿Y cómo? Y mis ilusiones Y el recuerdo de algo horrible que no podré olvidar nunca Yo sé que va a ser difícil Pero tienes la obligación de superarlo Me tuve que contener para no gritar que estabas mintiendo, Francisca Habría sido terrible de tu parte acusar a tu hermana de mentirosa Y más delante de un policía No lo hice considerando que Lainez podría haber pensado quizás en qué enredo La verdad es que yo no te entiendo Tengo mis razones, Ignacia Salvo que Mónica Arriba se esté ocultando algo grave No veo por qué el subcomisario no tiene que enterarse que ella está aquí en Santiago y que vino a verte Ignacia Ella me hizo prometerle que yo no diría una sola palabra Y odio faltar a mis promesas ¿Qué es lo que teme, Mónica? El escándalo que puede desencadenarse si se ve envuelta en un hecho policial Pero eso es ridículo Entonces toda la gente tendría que tener miedo y no admitir que conoció a Benjamín Ella me lo explicó, Ignacia, y yo le encontré razón Está de novia, tiene un trabajo y un prestigio que resguardar Pero eso es un criterio absurdo en una mujer joven e inteligente Ella piensa así Y yo respeto su posición Francisca Tú no has pensado que todo esto te puede traer malos ratos ¿Qué quieres decir? Que Mauricio Lainez va a saber que Mónica Arriba estuvo aquí Y que tú lo engañaste Y no va a creer que fue solo por tu amistad con ella ¿Mauricio estuvo aquí? Sí Él nos va a llevar a Los Lobos ¿Y tú no piensas en mí en ningún momento? Sí, Carmelita, siempre pienso en ti Ya vamos a tener tiempo para conversar con calma sobre este asunto Y estoy segura de que me vas a entender No, no te voy a entender Porque no voy a conversar nada contigo si me llevas a Los Lobos Porque no te lo voy a perdonar nunca, mamá No lo entiende ¿Tienes todas tus cosas listas ya? Te desconozco No creí que eras tan dura y tan inflexible Yo pensaba que éramos amigas Y seguimos siéndolo, mi linda Pero tienes que respetarme Y tienes que creer que un minuto más en Santiago Y se me van a destrozar los nervios ¿Eso es lo que tú deseas? No, mamá Habíamos quedado en que yo iba a decidir Cuando me iba a volver a Los Lobos Déjame con la tía Nina, ella me va a cuidar Yo te voy a llamar por teléfono todos los días, en serio Y cuando llegue mi tío me voy y no te critico nada ¿Por qué insistes, Carmelita? ¿Por qué me haces todas las cosas más difíciles aún? Nos vamos a volver hoy a Los Lobos Y no quiero hablar más sobre este asunto Muy bien, no hablaremos más Ni ahora ni nunca Y ahora me voy ¿A dónde vas? Supongo que puedo ir a despedirme de Pelayo, ¿no? ¿Así que no tuviste clase en toda la mañana, Carmelito? El señor Muñoz para avisarnos que la señorita estaba enferma ¿El señor Muñoz? ¿El del hospital? Sí Pero entonces no tiene que estar nadie bien Para que se la hayan llevado al hospital, pues Claro que la pobrecita no se podía quedar sola en su pieza en la escuela tampoco Yo creo que tendría que ir a verla, mamá Claro, mi hijito, anda Y dile que si necesita que la acompañen o que la cuiden La Clarisa o yo podemos ir y quedarnos con ella Se lo diré Si me dejan verla Ay, Diosito santo No quisiera que nunca ninguno de mis hijos se encontrara así de solo y necesitado Es que no lo puedo aceptar, simplemente no lo puedo aceptar Primero cálmate y analicemos el problema Es que no hay nada que analizar Pretender llevarme de nuevo los lobos es una arbitrariedad de mi mamá y punto O un exceso de cariño y preocupación por ti Me estás tratando como si fuera una cabra chica, una débil mental Y se olvida que el próximo año yo voy a ser mayor de edad Falta aún para eso ¿Te estás poniendo al lado de ella? Carmelita, tú iniciaste el problema Con el asunto ese del tipo que te siguió en la calle Razón tiene tu madre para estar preocupada Yo no inventé eso Fue algo que pasó y me asustó mucho Pero no tiene por qué haber una relación entre eso Y el hecho de que alguien tire una piedra y rompa un vidrio Sí, yo también pienso que es una coincidencia Desgraciadamente mi mamá no Y yo no voy a cambiar todos mis planes Porque ella está reaccionando de forma histérica Carmelita, los planes son de las dos Y si ella no está de acuerdo, ustedes deberían... Velayo, tú estás hablando como si te diera lo mismo Que yo estuviera en Santiago o en Los Lobos Carmelita, no digas eso Tú sabes que no es verdad Me gusta que estés aquí y no quiero que te vayas Bueno, ¿y entonces? Tampoco quiero que cometas un disparate ¿Estás jugando a que eres un hombre muy serio y lleno de criterio? No, Carmelita, no estoy jugando a nada Trato de hacerte recordar Que aún dependes de tu madre Y falta un año para que seas mayor de edad Y no tengas que pedirle permiso a nadie Es comprensible que Julita no quiera hacer esa denuncia Pero no deja de preocuparme que un hombre hacía antes suelto Y sin castigo Pero sin su consentimiento no podemos hacer nada, Irma ¿Usted cree que haya sido alguien de Los Lobos? No me lo imagino Todos la quieren, la aprecian Saben que es la encargada de instrucción de los niños del pueblo ¿Entonces pudo ser algún afuerino? Julita dijo que era un desconocido Pero es muy raro que se haya ido directamente a la escuela ¿Estás segura que no robaron nada? Nada, doctor Está claro que ese hombre no tenía intenciones de robar No Me resisto a creerlo ¿Quién de aquí podría haber querido hacerle daño a Julieta? ¿En qué está pensando, Irma? Es una sospecha horrible, doctor Marambio ¿Quién? No No me atrevo a acusar a nadie sin antes comprobarlo ¿Tiene como hacerlo? Sí Yo lo voy a averiguar O sea que no me encuentras nada de razón Entiendo que quieras quedarte en Santiago Pero tienes que ponerte de acuerdo con tu madre Eso es imposible Ella está ofuscada Y creo que tú también Oye, yo soy una persona Supongo que puedo decidir por mí misma, ¿no? ¿Y escaparte de tu casa si es necesario? Por último Aunque no tengo muchas partes donde ir Fuera de aquí, claro ¿Mi casa? Si tú hablaras con Ignacia Y le explicaras que solamente por un tiempo Ni loco, Carmelita ¿Pero y por qué no querés que me quede? ¿Pero cómo se te puede ocurrir esa idea? ¿No te das cuenta que tu madre llamaría a la policía Y en cinco minutos estarían aquí? ¿Se armaría un escándalo? No, por favor Olvídate de esa posibilidad ¿Quieres? Oye, Pelayo Tú tienes que ayudarme Que no me lleven a los lobos Lo más que puedo hacer Es hablar con tu madre Y tratar de convencerla Eso es imposible Vas a perder el tiempo Yo ya traté de hacerlo mil veces Lástima, Pelayo Que tú tampoco quieras ayudarme Subcomisario de la Brigada de Homicidios Usted dirá En qué puedo ayudarlo Estoy investigando la muerte de una persona Ocurrida hace algún tiempo En el pueblo de los lobos Ah, los lobos Eso queda en el camino al norte Exactamente A tres horas de Santiago Yendo por la carretera ¿Pero qué relación hay entre esa persona y yo? El hombre que murió se llamaba Benjamín Suárez Y era uno de los propietarios De la empresa pesquera albaociánica Tengo entendido que él tuvo tratos comerciales Con la empresa de ingeniería norte grande Albaociánica Es verdad Nosotros presupuestamos para ellos La construcción de un astillero en el norte ¿Usted se refirirá a eso? Sí, señor Cooper Esa es precisamente la información que yo tengo No sé si usted puede aportarme algún otro dato Que pueda hacerme útil No lo creo Esos negocios los llevo a nuestra empresa En Antofagasta Y particularmente ese fue llevado Por nuestra relación a la pública ¿La señorita Mónica Rivas? Ella misma ¿Usualmente ella se ocupaba de esos proyectos? Bueno, la señorita Rivas Siempre ha llevado un volumen importante De los negocios de nuestra empresa Ella es una mujer altamente Eficiente y preparada Una ejecutiva como pocas Tal vez ella podría aportarme Algún otro antecedente Que sirva como pista Para orientar mi investigación Bueno, no sé Qué tanto podrá saber ella Sobre ese señor Suárez Aunque en verdad A veces uno se interioriza En aspectos y familiaridades De los clientes Puede ser Me gustaría conversar con la señorita Rivas Va a ser un poco difícil Señor Subcomisario En este preciso instante Ella debe estar volando Rumbo a Magallanes ¿Alguna revista? No, no Señorita Rivas ¿Cómo está? Muy bien, gracias Qué gusto me da tenerla a bordo nuevamente Es muy amable ¿Va a Punta Arenas? Sí, de ahí a Manantiales ¿Por trabajo? A la inauguración del primer tramo De un nuevo holoducto Uno de los proyectos grandes De la empresa Sí, he oído hablar de eso Un viaje interesante en todo caso Eso espero Siempre es agradable cambiar de ambiente Y desconectarse un poco De todas las preocupaciones ¿Te gusta? Ay, sí Es precioso Es imposible no sentirse bien acá No creas Yo a veces también me aburro Aunque depende con quién está acompañado Supongo que nadie sabe que estoy aquí No te preocupes Nadie nos vio Tampoco le dije nada a Francisca ¿Y por qué no? Bueno, para que no se vaya a saber Tú tienes fama de Don Juan ¿Qué se puede pensar? ¿Vosotros tenemos un negocio para tratar? ¿O no? Sí, es cierto Y en esos casos Necesitamos de cierta privacidad ¿No? ¿Y todavía piensas que soy un Don Juan? No Creo que eres un hombre Sumamente atractivo Le pregunté si iba a querer alguna de estas revistas Sí, muchas gracias ¿Algún café o una bebida? Por ahora no Estoy muy bien ¿Cómo está el señor Sullivan? Perfectamente, gracias Usted tiene muy buena memoria Si no hace ni un mes que me tocó atenderlos En un vuelo hacia el norte, creo No, fue desde Antofagasta, Santiago Sí, tiene razón Supongo que mantienen el noviazgo Sí, por supuesto ¿Quién sabe si la próxima vez que los encuentro a bordo Ya están casados y van de viaje de luna de miel? Posiblemente Terminando este trabajo en Magallanes Tengo pensado pedir las vacaciones Y salir un tiempo fuera del país Puede que adelante mi matrimonio Y efectivamente vaya de luna de miel Bien Las referencias que usted me ha dado De la señorita Mónica Rivas Son más que buenas Señor Cooper Por cierto Pero no estará usted sugiriendo Que ella pudiese tener mayor información Que la profesional Sobre ese tal señor Suárez Ya se lo he dicho Ojalá que ella pudiera aportarme Más antecedentes Para orientar mejor mi investigación Entiendo perfectamente Que ella es una persona Con un cargo muy importante Y con antecedentes intachables Sí, y es más Recientemente se ha puesto de novia Con un diplomático Funcionario del consulado británico George Sullivan Recientemente ¿Ha dicho usted? Sí Hace un mes atrás ¿Está seguro De que no estaba comprometida ya Durante el verano pasado? Absolutamente Puedo asegurarle Que yo mismo estuve presente En una recepción Cuando se conocieron Y esto fue hace Dos meses y medio Bien Yo debo ir a la oficina Tan luego Hay asuntos pendientes Comprendo Patricio Que Magdalena Tenía muchas cosas importantes Que conversar con usted Pero me ha dado Un suelo horrible Espero que esto no vuelva a ocurrir No ocurrirá En la medida En que esa enfermera No me siga tratando Definitivamente Como una inválida Recién ha abandonado El hospital Magdalena Debe cuidarse Cuidarme No significa estar vigilada Como si estuviera en una cárcel Además Patricio Tú mismo me acabas de recordar Que hay asuntos De los que debo ocuparme Bueno pero Eso tiene una solución ¿Cuál? Patricio vendrá Todos los días a verte Te traerá los documentos Que necesites firmar Almorzará Y comerá aquí Y si usted lo encuentra necesario También puede alojar No, no creo que sea necesario Vendrá todos los días ¿No es cierto Patricio? Sí señora Pilar Magdalena ¿Te tranquilizará eso De que vas a estar En permanente contacto Con tu estudio? Sí, por supuesto Bien Patricio Lo esperamos mañana Almorzar Y gracias Bien Hasta mañana Hasta mañana Te estaré esperando Patricio ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás Celinda? Muy mal ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Carmelita salió como a la una y media Y todavía no llega ¿No sabes a dónde fue? Sí, a la casa de Pelayo Benítez Pero solamente dijo que iba a despedirse Ya han pasado más de tres horas Bueno pero eso no es tan grave Como para que me digas Que estás muy mal Le expliqué que nos íbamos esta tarde ¿Telefoneaste a la casa de Pelayo? No, no lo he hecho Bueno mi amor Eso es lo primero que hay que hacer ¿Tienes el número? No sé si Carmelita lo anotó por ahí Buenas tardes ¿Con la casa de la familia Benítez? ¿Podría hablar con Pelayo por favor? Ah ¿No sabe dónde lo puedo ubicar? Sí Sí, muchas gracias Sí, sí Yo mismo lo voy a llamarlo ahí ¿Sí? ¿Por qué no? Gracias Hasta luego ¿No está? Ah, dicen que está grabando en su estudio Entonces si es así Carmelita no puede estar con él ¿Cómo puedes estar tan segura? Le permiten asistir a los ensayos Pero no las grabaciones ¿Te das cuenta que tengo motivos Para estar preocupada, Mauricio? No mi amor No los tienes Ahora me voy al estudio De grabación de Pelayo A conversar con él Y estoy seguro Que regresaré con Carmelita Chao Chao Lucy 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 Mi amor Sé que las cosas se complicaron mucho para ti Y creo que en este momento Lo mejor es que te sientas libre Para que puedas arreglarla Sin estar amarrado a mí Me voy a Los Lobos Y ahí te esperaré Hasta que puedas solucionar Estos problemas Me llevo a Luciano conmigo Digo, ojalá no pase mucho tiempo antes que nos veamos. Te quiere más que nunca, Lucy. Bueno, ¿y qué pasa, subcomisario? Quiero saber dónde está Carmelita. En su casa, supongo, donde la señora Nina. No, Pelayo, no está ya. ¿Pero cómo que no? Yo me he despedido de ella hace como dos horas. ¿Dónde se despidieron? Aquí. ¿Aquí? Ella vino a dejarme el estudio y después me aseguró que se vio para la casa. Como ella te vino a dejar hasta acá. Sí. Entonces no andabas en tu auto. No, no, vinimos en taxi. Pero después le dejé plata para que se volviera ella. ¿Cuánta plata le diste? Mil pesos. No me estarás mintiendo, Pelayo. Oiga, ¿sabe que no la entiendo? ¿No será que tú sabes dónde se encuentra Carmelita y no me lo quieres decir? Oiga, le estoy diciendo la verdad. ¿Me puede decir qué pasa? ¿Tú sabías que Carmelita tenía que viajar a Los Lobos ahora? Sí. Sí, sí, vino a decírmelo. Incluso me planteó la posibilidad si podía ayudarla a quedarse aquí, pero le dije que era absurdo meterse en un lío. Mire, señor Lainez, yo quiero mucho a Carmelita. Pero también respeto a la señora Celinda y no quisiera causarle un problema de esa magnitud. Bueno. Lo concreto es que Carmelita no aparece y Celinda está muy preocupada. Y ahora empezó a preocuparme a mí. ¿En verdad, doctor, no tiene nada grave? No, Carlitos, nada. Pero está enfermo, ¿no? Sí, anoche se sintió un poco mal, tenía un poco de fiebre. ¿Y por qué lo trajeron al hospital? Bueno, porque Irma no quiso que estuviera sola y la convenció de venir hasta acá hasta que se sintiera mejor. Eso mismo fue lo que dijo mi mamá. ¿Ves? Tu madre nunca se equivoca. A veces. ¿Usted sabe, doctor, cuándo irá a volver a hacernos clases? Depende cómo se siente esta tarde. Yo creo que ya estará bien. Doctor, yo necesito verla. No, Carlos, la verás mañana. Necesitas descansar. Pero si usted dijo que no era nada importante, entonces, ¿qué tiene que...? La verás mañana, Carlos. Por ahora yo me encargaré de darle tus saludos. No, yo no quiero que le dé mis saludos. Saludos se le da a cualquier persona y ella no es cualquier persona. Bueno, ¿y qué quieres que le diga, entonces? Dígale que... que estoy muy preocupado y que no he dejado de pensar ni un segundo en ella. ¿Y es cierto eso? Sí, absolutamente cierto. Ya, aquí te traje esto. Ve tú a ver si acaso hay algo que te sirva. A ver, Leontina, a ver. ¿Son puros pocos nomás? Este, este, justo es el color. ¿Sí? Si lo compramos juntas, pues. Y yo decía a la Leontina, ha de que darle un restito. Pero te va a alcanzar con ese poquito. Sí, de más. Y me falta terminarle el cuello nomás. Que le hice una chomba gruesa al Guille, pues, ¿pa' qué ande abrigadorcito? Ay, cuéntame. ¿No me digas que el Guille volvió a la casa, niña? No, todavía no. Pero me ha ido a ver. Ya se está ablandando. Menos mal. Pero mira qué ridículo, oye. Que teniendo toda una gran familia, niña, te hallás alojando a un don Nico. ¿Pa' qué? Es que, chiquillos, cabeza dura. Oye, vaya uno a entenderlo. Pero déjalo nomás. Yo no lo voy a rogar. Sí, mejor. Solito que se dé cuenta. Vas a ver. Bueno, ¿y qué otra novedad se cuenta, po'? Especial. Bueno, que el Carlitos me contó que la profesora Julieta está enferma, po'. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasó? No sé, pero hoy día no tuvieron clase en la escuela y fue el propio enfermero Muñoz a avisar. Ah, ¿qué es lo que le pasará? Oye, ¿qué tendrá? Exacto. Bueno, el Carlitos fue a verla. Pues ahí va a averiguar. Ojalá que no sean agraves. Ah, y ojalá, niña. ¿Qué dirás, Dulia? Que a pesar de lo que le hizo al Pedro, fíjate que yo no le tengo mala, oye. Le encuentro una niña tan buena a la Julieta. Desgraciadamente, lo de ella con el Pedro es difícil que se arregle ya, pues no. Sí. Lucy, mi amor, ¿para dónde vas? Mauricio, ¿qué estás haciendo aquí? Lucy, ¿no puedes abandonarme ahora? No, mi amor, yo lo único que quería era facilitarte las cosas. Yo no quiero ser un estorbo para ti, pato. No, mi amor, nunca lo vas a hacer. Yo te necesito a mi lado. Nada ni nadie podrá separarnos, mi amor. Nadie. Bueno, te agradezco nuevamente por Leontina. No te preocupes, niña. Hola. ¿No era nada delicado? No, no, no. No se preocupe. Qué bueno. Les voy a contar a los chiquillos. Van a estar felices. Ay, qué bueno, sí. Chao. Hasta mañana. Ya. Adiós. 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 Pero esta sí que es sorpresa agradable, pues, Ismita. Pasa, mijita. No, 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 no. No, 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 Gloria, por favor, no se moleste. Estoy perfectamente bien. No deben desabrigarse, señorita. Eso es asunto mío. Además, la casa está calefaccionada. Es ridículo que me arrope tanto. Solo cumplo las indicaciones de su médico. Voy a hablar con él para que las cambie. Pero, señorita... ¿Quiere retirarse ahora, por favor? Magdalena, la enfermera cumple con su deber. Quiero estar a solas contigo, mamá. Está bien, Gloria, por favor. Puede retirarse. Magdalena no trata muy bien a esa muchacha. Ella se lo busca. Estoy en una silla de ruedas, mamá. Pero eso no significa que me deben tratar como una inválida, irrecuperable. ¿O tú crees que es irrecuperable? Pero por supuesto que no. Entonces, mamá, tienes que hablar con el profesor Mujica y decirle que yo necesito cierta independencia. Sí, hija, lo haré. No te preocupes. Mamá, si todos me ayudan verdaderamente, yo creo que podré reintegrarme a mi trabajo. Magdalena, eres una mujer admirable. Muy valiente. Estoy orgullosa de ti. Con tu ayuda y la de Patricio, lo lograré. Sí. Patricio es muy importante en esto, lo sé. ¿Qué sabes? Patricio es tu brazo derecho, ¿no es eso? Sí, mamá. Creo que es una buena idea traerlo a alojar aquí. Sí, podemos habilitarle el dormitorio antiguo de Ramiro. ¿Qué te parece? Sí. Debes proponérselo mañana. Con Patricio a mi lado. Saldré adelante, mamá. ¡Esta por niño, si es ella! ¿No estás viendo visiones? Irma, ¿qué haces aquí? ¿No puedo venir a visitarlos? Sí, por supuesto. Pero es algo bastante inesperado. Qué linda sorpresa, ¿eh? Sí, muy linda. Bueno, sírvele algo, Lenita, por favor. Pero, por supuesto. ¿Qué te quiere servir? No, nada, nada. No se molesten. No, mi hijita, si no hay ninguna molestia. Déjalo que te sirva un chayito. A mí sé que me vas a tener que disculpar porque voy a tener que ir a la cocina. Y es que de repente llegue el Emiliano y no he puesto ni una papa en la olla siquiera. Siento haberle quitado a tiempo. No, mi hijita, sí es muy agradable. Vas a comer con nosotros, ¿no es cierto? No, ahora no. Tal vez otro día. Ah, claro, porque Dios te oiga. Tú sabes que eres muy bienvenida en esta casa. Gracias, señora. Con permiso, mi hijita. ¿Qué me miras? Estás muy linda. ¿Por qué viniste? Quiero conversar contigo. Ah, qué bueno. Es lo mejor que he podido escuchar. Desgraciadamente no es nada agradable. ¿Alguna mala noticia? Tengo que confiarte un secreto, Jaime. ¿A mí? Sí, a ti. Pero antes tienes que jurarme que jamás se lo dirás a nadie. ¿Y Carmelita? No estaba con Pelayo. ¿No estaba? ¿Qué pasó? Se separaron alrededor de las cuatro y media. Y ella aseguró que se venía para acá. Dios mío. ¿Qué le puede haber pasado? Carmelita le estuvo sugiriendo a Pelayo la idea de no acompañarte a los lobos. Y le pidió ayuda para quedarse en Santiago. ¿Piensas que él la haya escondido? Al principio barajé esa posibilidad. Pero no. Creo que Pelayo me dijo la verdad. Dios mío. ¿Y dónde estará mi hija? No sé. Tal vez se metió a un cine. ¿A un cine? ¿Por qué? Ni siquiera tenía plata. Pelayo le dio mil pesos para que se tomara un taxi y se viniera directamente a la casa. ¿Y por qué no lo hizo? No sé, mi amor. Por rebeldía, tal vez. Sabiendo lo alterada que me encuentro. Es casi un sadismo. Carmelita jamás se había comportado así. Pero tienes que reconocer que este último tiempo la has presionado demasiado. Estas pueden ser las consecuencias. No, Mauricio. Es peor. Siento que es mucho más terrible. Ah, ya. Gracias. 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 Gracias.